Vamos a llamar al servicio médico para que se lleve a este diputado que está muy mal. Tiene problemas médicos este diputado. De todas maneras, diputado, si usted me quiere probar a mí, me dice yo. ¿Oyó? Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. ¿Oyó? Con usted, diputado Ismael García. Cuando usted quiera me dice. ¿Oyó? ¿Oyó? Tiene la palabra el diputado Soto Rojas.